Ponte, 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 ponte bien la máscara, la máscara. Ponte la máscara, tu máscara. Y podrás tener felicidad. Porque todos llevan su disfraz. Porque todo el año es carnaval. Qué semanita más buena estamos echando, ¿verdad que sí, paisano? Yo espero que tú te lo estés pasando de gran categoría. Nosotros también estamos disfrutando una barbaridad en el Gran Teatro Falla y nos encanta acompañarte a esta hora con un resumen de coplas punteras de la noche anterior. Mira, por ejemplo, anoche cantó la comparsa de Luis Rivero, boludos. Y cantó también un cuarteto, el de Morera y Selu Piulestan, que se llaman Los Vaqueros de Springfield. Esas y otras agrupaciones te las ofrecemos ya mismito. Por el pelo blanco y el negro vestido, una madrecita que no había asumido. La igual la condena, la igual el delito, que ya solo iba a hablar de un perecido. Llevaba una bolsa con las cositas que le hacían falta, como cuando niño lo preparaba para una incursión. Y desde que entraba con mucho esfuerzo se concienciaba, para que no viera como a ella le temblaba la voz. Tenía que decirle, vamos campeón. Ah, y mientras le hablaba, se quedó pensando, ay Dios mío dime en qué momento me he equivocado. Ay, siento lo que pude, hice pa' criarlo, porque ahora me siento como si yo no hubiera fallado. Y su cara cayó, mientras cogía sus manos, su carita la cayó, porque veía en sus ojos lo sólido que se siente, el que tiene una fea, como única confidente. Y esa madre se fue, los besos y hasta pronto, pido, cuídate muy bien. Y él se fue pa' su celda con el calor de su misma sangre. Porque aunque fuera un preso, condena a todo culpable, él sería siempre su hijo y ella, su madre. Yo soy de una tierra, donde cada día, salir adelante, y en una osadía. Por eso aquí en Cádiz, las clases sociales, son la misma clase, con la misma vida. Aquí no hay vivienda, ni familiares con chimenea, aquí las familias comparten bloque, porque no hay mar. Aquí no hay jardines, con la piscina para dar una fiesta, los pobres, los ricos, aquí se van y aún todo igual. Porque la piscina de Cádiz es el mar. Ay, en Cádiz no es clasita, por eso no hay feria, porque la valía de un hombre no está en una caseta. Ay, en Cádiz no es privada, en Cádiz no es puerta, tenga lo que tenga, para ti siempre va a estar abierta. Por eso en carnaval, la reina de la anarquía, y a todos nos trata igual, porque en la misma calle, siempre tenemos en mi dominio, políticos, banqueros, los borreros y los mendigos. Y esa es mi libertad, y es el bicentenario que yo quiero celebrar, el ser de una ciudad en la que fíjate, si no hay diferencia, que es la constitución más importante de la historia, nunca fue Doña José Paz, pues son López Paz. Donde yo vivo hay un vecino, donde yo vivo hay un vecino, donde yo vivo hay un vecino, que también sale con parsa, y alguna vez discutimos, pero la competencia sana, los dos nos llevamos divino, divino carajo. Yo saco al perro todos los días, y no sé por qué motivo, en la puerta de su casa, a mi vecino le deja una mea, y un gran mojón va a su comparsa. Sale en un grupo puntero, siempre se lleva al primero, pero no le tengo envidia, que di gustazo cuando se cayó, y se reventó la tibia. ¡Ja, ja, 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 ja! Ensaña la zona franca, pa' que no lo escuche nadie, y una vez yo viendo a Mare, a las doce de la noche, pasé por casualidad. Escuché tres focún, hice cuatro tantas de cumpleces, la presentación tres veces, solamente el momentito de pasar. Dicen que las otras noches, le rompieron todo el coche, que cabrón tendrá tan mala voluntad. Les elegí al día, que tendió el disfraz, con su tipo y barcha, valdecho, me artista, costó un dinero, y ahora me reúna el rey. Parece un escañonista, pero crucé los otros días en el portal, a punto de reventar, me dio nota, yo sé que tú eres el que me hace la puta, y a ver si te entera ya, que yo salgo en Chirigota, que yo salgo en Chirigota. ¡Mirato! Yo no sé si ustedes han visto alguna vez en televisión, cuando anuncia el politono, y en el móvil suena, pero yendo dentro un ascensor, me pasó un caso parecido, como el anuncio en cuestión, en un ascensor el politono, eso no había entre suelto, con su condimentación. El ascenso lleno, y fórmula peste, todo el mundo quería, baja en el piso siguiente, yo cogí enseguida mi Motorola de color rojo, y dije disimulando, señor palomino, yo no lo cojo. Si usted me va a descubrir, yo salí en mandingo, salí en los golfos, en agua clara, las quince piedras, en entre reas, los hombres lobos, los miserables, la mar de copra, y en Israel, por tener un antifaz, hay gente que es que ni duerme, yo me pongo mi antifaz, y duermo divinamente. Vito, no lo voy a telecase yo, cuando cantamos, cuando cantamos el primer día, nos alegramos un montón, y me fui contento pa' casa, porque esa noche en el falla, nos llevamos una ovación. Me comprió mi novia Vanessa, y me dijo del tirón, hola gordo, te estaba esperando, venga vamos a celebrar, lo que quiero hacer del amor. Y cuando acabamos, me miré la picha, y dije, pa' mí la tengo como un comparsita, porque dice eso, me preguntó mi novia Vanessa, porque no vea como sube, y a la cabaga, y a la cabeza. Me quema de tu rindo, salió un bandito, salió el cuerpo de la guantana, la picha en piedra, que me interrea, los hombres locos, los miserables, la mar de copra, y el Israel. Por tener un antifaz, hay gente que es que ni duerme, yo me pongo mi antifaz, y duermo divinamente. ¡Vamos! ¡Vamos! Cuántos andaluces vibran con sus letras, con el toque amargo que le da Juan Carlos y que tanto te llena. Cuántos andaluces vibran cuando cantan, cuántos se enamoran y aprenden las coplas de los carapagas. Cuántos se emocionan con la poesía de Joaquín Quiñones y nunca se cansan de quince majaras que son para rabiar. Cuántos se merecen y hasta incluso sueñan con los pasodores que sus firmas llevan el nombre que es la dinodomada. Cuántos sienten la alegría de Jesús bienvenido y sueñan con morir. Cuántos andaluces vibran cuando cantan más sentidos. Sin embargo hay quien lo ignora con tantos festivales que solo son de Chirigota. Que es la única que importa va a vender los carnavales. Siento el uso de Chirigotero y de Cómo te cansas. Pero hay que tener respeto a aficionados buenos que dejan su alma por esta forma de cantar. Que me oiga junto palco a la mar. Que todos los cumpleaños siempre lo paso fatal. Sobre todo con mi novia que nunca le comprorá. Así que me fui pa' un chino para comprarle allí su regalo. Ese gatito dorado que mueve tan graciosa la mano. Con este regalo triunfo esta noche del tirón. Cariño te gusta el gato que compré con mi amor. Y me contestó mi novia con todo su enfado. ¿Viste, boludo? Te va pegando a la noche como el gatito. Mano pa' arriba, mano pa' abajo. Una luna que ilumina y en las noches se disfraza. Cuatro vientos que suspira. Por romper en tus murallas el encanto y la alegría que en tu calle se resata. Y es que vos sos tan linda, sos tan linda. Y las aguas desde el río de la plata dan dolor a la tacita. Mi novia sigue enfadada y en ese sona de nada. Se busca cualquier excusa pa' poderse encaquear. Cuando no le duele el coco y ya está cansada de trabajar. Y yo ya tengo este brazo mucho mejor que Rafa Naval. Mi chica está como loca con esa gripea. Y lleva dos meses y medio que no me ha cena. Se pone la mascarilla casi a diario. ¿Viste, boludo? Un día bajo la guardia me di un besito y le contare todo la becedario. Si un boludo es un imbécil atontado. Un idiota que ha perdido la razón. Y es aquel que nunca piensa lo que dice que no tiene solución. Soy boludo desde el día en que naciera. Y perdiera la cabeza con ese besito rindado. Y es que somos el cachondeo de casi todos los países. ¿Verdad, pichá? No pegué más tiros. Verá que cualquier día nos echan de la Unión Europea. Zapatero, si eso pasa es para pegarte cuatro cateas. Ha prometido el presidente que lo hará topa que España crezca. Po' primero cómprale a tus dos chiquillas la ropa hambresca. Somos grandes bandidos, somos grandes pistoreros. Y hemos robado ya casi todo el ganado del pueblo entero. Por eso grita la gente... ¡Cuadrero! 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 ¡Cuando veo! Cuando veo la cabargata, allí van los seis pitufos. La de Reyes y los carnavales, allí van los seis pitufos. ¡Verdad, pichá! No pegué más tiros. El día de los juanillos, de los dos santos, los seis pitufos. En el bregón infantil, ¿quién estaba allí por los seis pitufos? Está la cosa muchunga, fíjate tú si es tan cortita. Que veo los seis pitufos de monaguillo en la borriquita. Somos grandes bandidos, somos grandes pistoreros. Y hemos robado ya casi todo el ganado del pueblo entero. Por eso grita la gente... ¡Cuadrero! 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 ¡Prapa, parapa, dra! ¡Prapa, parapa, dra! ¡Eso es! Somos cuatro millones de parados, y a todos se nos trata por igual. Pero hay cuatrocientos privilegiados, que siempre se les ayuda un poco más. Soy un paradigual que los de Delfi, en cambio no tengo derecho a nada. Yo no he firmado nada con la Junta, solo me queda callarme y arremar. Que yo no he firmado nada, pero tengo algo seguro, que cuando se acabe el paro me dan por culo. Me dan por culo, solo me queda arremar. Y reza todas las noches pa' ver qué pasa con mi futuro. Pero ellos se han firmado, ellos se van para el paro, me lo han finiquitado. Y cuando se acabe el paro, el trabajito asegurado, y se hacen algún cuchillo, eso va subvencionado. Pero ellos se han firmado, que nadie malinterprete la letra del Pasodome, si lo tienen pa' su juego. Yo no quiero que le quiten, yo lo único que quiero, es que es lo mismo que yo. Mi coche es una pasada, y gaditano por todos lados. Y como es tan gaditano, por eso siempre está parado. Le gusta ir a la playita, de la caleta hasta la orilla. Le encanta la Semana Santa, y si se queda sin gasofa, el coche va pa' sorquillas. Le gustan los carnavales, mi coche es carnavalero. El pito es una pasada, le he puesto un quejito del Magregor. No se pierde ni un domingo todo el ambiente que hay en Carranza. Y fíjate si es de Cádiz que se calle a ras como loco va pa' una mudanza. Cuando me entra la bulla, me vuelvo loco, cojo el caladro, loco, un macardo, la llave inglesa, cara francesa. Cuando me meto que con el martillo, algo se me está olvidando, se me ha olvidado el chivillo. Tinta Cervera Tinta Cervera está hasta el moño, de Borja Tizen y su esposa. Ellos viviendo a todo lujo, y ella pagando todas las cosas. El niño se le ha puesto a chulo, y quiere la herencia completa. Él no la quiere pa' un coche, no la quiere pa' una casa, la quiere pa' un par de tetas. La madre le ha dicho al niño, que no le va a dar ni un culo. La nuera la ha denunciado tan solamente por dar por culo. El niño se volvió loco y quiso llevarse un cuadro de Goya. Y la novia del chiquillo se ha vuelto loca, se ha vuelto loca por una herencia. Cuando me está la bulla me vuelvo loco, cojo el caladro, loco, un macardo, la llave inglesa, cara francesa. Me pregunto que con el martillo, algo se me está olvidando, se me ha olvidado el chivillo. El trabajo dignificia, pensaba esto va años atrás. Que no existe oro en el mundo, ni dinero suficiente, que te priven de tu gente, ni que te aporten mayor bienestar. Hoy he vuelto de la compra con un regalo en mi seca, pa' que mi niña se sienta fina y segura como mamá. Cuantas nada en su punita dejé de cantar, las velitas que a su vela dejé sin soplar, y las noches que mis labios la dejaron sin besar. Cuantas fiestas de colegio, por trabajo yo cambié. Ella siempre se empinaba, sus oídos me buscaba, y jamás me pudo ver. No hubo tardes de columpio, ni hubo cuentos a la noche hacer. Se me fue escapando el tiempo, sin darme cuenta, y aquí me ve. Con un regalo en mis manos, ahora que mi niña, ahora que mi niña se ha hecho mujer. No vean la mañanita que estoy pasando, con ese timbre, dos días orando, todas las faenas se me retrasan. La gente parece que se pone de acuerdo, y bien por uno o por otro, no termina el cuerpo casa. Que si uno viene pidiendo pan duro pa'l cocino, el muchachito que deja siempre publicidad. La hada que enfrente que se ha quedado la mujer sin vino, y dos mormones que charlan una barbaridad. Para ayudarte, hermano, te animos, porque Dios quiere que estemos unidos. Cuando nos llega un momento de ir subiendo. ¿Subiendo? Ponte a ver el paso que va pa' arriba, toma la aceita y me mete el viento. Si mi marami me viera la pobre ahora, si mi marami me viera con una cova. Si me viera haciendo la cama o limpieza en el salón, me diría con emoción. ¡Eh, oye, cabrón! Ahí te quería que yo. ¡Eh, oye, cabrón! 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 ¡Mi señora! ¡Mi señora! ¡Mi señora! Mi señora que sogasta más que un Mercedes. He comprado lo que ve en la tele, se me ha enganchao con el teletienda. Y me ha comprado por mi santo un jet estender. ¿Qué sirve tuya, me entiendes? Pa' ver si la cosa enmienda. Dos semanitas con el callarro llevo colgando. Y yo te juro, por Dios, que no me la veo crecer. Y estoy temiendo que de torpeso que esté aguantando, la porquería que yo tenía la voy a perder. Y ya no sé si es que a mí no me sale, pero con tal vez que ya no se enfade, me lo he colgado del dedo pa' ver si vale. Y ahora resulta que veo la tele y desde el sofá cambio los canales. Si mi madre a mí me viera la pobre ahora, si mi madre a mí me viera con una escoba, si me viera haciendo la cama o limpieza en el salón, me diría con emoción. ¡Cero el cabrón! ¡Ahí te quería mejor! ¡Eso es! ¿Qué? ¿Cómo ha estado eso? ¿Puntero que no? ¿Te ha gustado la Chirigota? Asociación de Directores, se llama exactamente así. Extraordinaria la actuación que tuvo anoche en el Gran Teatro Falla. Una paradita ahora, paisanos. Nos tomamos una tapita, yo me la voy a tomar de menudo, porque hoy hace un poquito de Viruji en Cádiz. Ya ves que me he puesto una rebequita, como cantaban los lazios. Una pausita y seguimos con más coplas, ¿vale? Venga. Soy la niñera, te quieren todos los padres. Aquí he llegado para hallaros un buen cable. Os voy a dar un consejo y nos encanta. Lo peor, lo peor de los niños. Son los primeros, son los primeros cuarenta años. Ponte, 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 ponte bien la máscara, la máscara. Ponte la máscara, tu máscara. Y podrás tener felicidad. Porque todos llevan su disfraz. Porque todo el año es carnaval. La tapita de menudo ha venido extraordinaria para entrar en calor, porque ya te digo que hace una mijita de Viruji. Me han puesto este cuello alto que parezco un seminarista paisano, ¿que no? Vamos a seguir escuchando y viendo coplas. En este caso, por ejemplo, de los viejos de Zaragoza. Veteranía y calidad en el carnaval de Cádiz. Y vamos a ver también parte de la actuación de anoche de la comparsa de Tino Tobar. Se llama Volver a Empezar. Nada que ver con la película de García. Ellos se remontan al origen del hombre. A lo mejor lo que dijo no es cierto. A lo mejor no sé cómo explicarlo. Puede ser que me pierda el sentimiento, pero esta es mi manera de besarlo. Hay pueblos que no se sienten de España y eso a mí me parece estupendo. Pues todo cabe en la democracia, donde miles de ideas van viviendo. Y si tú tienes tu barquito de pescar, y si eres bajo y tu tierra te encariña, es un orgullo cuando salgas a la mar, que te acompañe ondeando la impugniña. Y supongamos que eres uno de esos vacos, de los que a España no la quieren ni nombrar. De los que piden entre bombas y escopetas, y de los que gritan gora y goraeta. ¿Qué es lo que siente amparando al terrorista y entregándole una lista para quitar? De media gente de tu pueblo, ¿qué es lo que sientes si vienes más terroristas? Con una bandera distinta para matarte por dinero. Es el momento en que todas tus ideas salgan por la marea y se van por la mar. Y sientes como de miedo tiritas, villanito y curriña te puede salvar. Se mueve en tu entraña y te acuerdas de España y en su bandera para negociar. Tus ideales se borran de golpe y ya no eres hombre. Solo eres una mierda en la rama. Yo quiero que se quede muy clarito. Con el tema que en mi paso doble trata. Quisiera que sonara como un grito. que se entienda sin meter la pata, y me refiero al jurado del falla, a ese que valora un sentimiento, al que nadie discute y se traga, la forma y la razón de componerlo. Se busca un nombre que lo pueda presidir, no importa que no tenga idea en la materia, un secretario para jubilarlo aquí, y unos vocales que rellenen la plaga, se le dan declaraciones en la prensa, los personajes a la luz pronto saldrán, y como siempre la afición se dará cuenta, que bastantes nombres se repetirán, y mientras tanto se va montando la farsa, algunos dirán su casa, ole por fin, ole por fin, ya tengo cuero, quedando fuera, aficionados quedarían, lesiones de categoría, mi sentimiento por su pueblo, para un jurado que puntúa los nombres, hacen falta unos hombres que se quieran mojar, y que hagan caso a todo un pueblo, cuando el grito de oro le aplaude a rabiar, que tanto reglamento va matando el momento, cuando la magia se vuelve a cantar, y por el aire se mueve un destello, que levanta el bello, cuando Cali suena y quiere cantar, un día medio mío, papi vamos a hablar en serio, déjate a la chinigota, con esa banda de viejo, toda la tarde que sale alto, ya no tiene un poco alto, mi madre se queda sola, y encima ni pasa cuarto, una niña obvia decirte, que antes de que tu nacieras, tu madre a mí me animó, orgullosa se sintió, se volvió carnavalera, si tú sabes chivivocar, que porque siempre tu padre, te doña con pago arma, y es solo llevar la sangre, pa' que quiero yo los premio, llorando día mío, si cuando empieza el ensayo, miramos todos pa'l cielo, otro año estar, no olvido. Cada vez que escucho Crisito, y que me río, y me encanta la hambre, porque todo lo que aquí habemos, hemos pasado un montón de hambre, ahora se come carne y se come gamba, y está la nevera llena de Coca-Cola, antiguamente en mi casa, el día que había cuchero, no quedaba ni un tarmanzo en la cacerola, y me dio a mi quien se muere por un moniato, y quien se come un botata con el pan duro, por eso cuando yo escucho cae una crisis, yo mandaba a la mitad a tomar por culo, quien no tiene un piso, aunque sea con hipoteca, y sin la que yo tengo desde hace tiempo, aquí debajo de la bragueta, yo tengo la azucar, me ha dado un infarto, tengo alborrana, alcapazo tengo problemas, con el río del boletero, me partió la cadera y el día 4-0, quitando esa voz pamplina, la verdad que yo soy cuchero. ¡Otra vez! 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 Le hago a los catalanes, una pregunta de quién la acierta, que vayase con los toros que están pidiendo la independencia. Ahora están imputiendo los catalanes, que quieren quitar los toros de Cataluña, que ya no quieren más cuentos, y el que los tenga al infierno, menos manganino juega del toro a tuña. Ya no se verán los trajes de grana y oro, ya no se verán los bares de la carne al toro, y así no quieren cuento que la otra noche, un catalán le quitaba la vaca al coche. En los estatutos han metido una coletilla, diciendo que le quite también los cuernos a los caracoles y a las cabrillas. Yo tengo la azucarta, me ha dado un infarto, tengo arborrana, un marcabazo, tengo problemas con el riñón y el colesterol. Me he partido la cadera y el día cuatro me opero, quitando esas dos papinas, la verdad que no soy puntero. ¡Vamos! 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 Te encontré por un día hace tiempo que no iba a ir a la vida, Bebí con un vaso a medio acabar, ahogando en alcohol tú te morrías. No dudé y entré y tomé un vaso contigo, ¿a qué están si no los amigos? Si cuando hacen falta se esconden, con la mirada perdida de los que no tienen vida. Me dijiste tu verdad, me dijiste tu mentira, y me hiciste que jurara que eso nadie me iba a contar. Y hoy que todo ya va, no te ha faltado mi juramento, y no es porque te traiciones, es que si cayó relleno. Que se sepa la vergüenza que tuviste que pasar, fue tu pecado enamorarte. Nada hizo hasta los huesos de una mujer que te amaba, que tenía veinte años o menos. Si hasta soltero estaba, ¿qué es lo que le molestaba? Pa' que al cruzarse contigo, ni te miraras la cara, si vas a verla a su barrio, viejo verde te llamaba. Se culpaban las miradas de la gente, si paseando por la calle la agarraba. No importó en absoluto, sentidos tan diferentes. Y a pesar de que hubo algunos que os amenazaron, fuiste tan valiente. Que hoy seguí siendo pareja y quiere compañero. Dejo que importan los años, si hay un amor verdadero. ¡Gracias! 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 ¡Ojalá que lleve a palo! Tropecharon todos los jueces que entre sus piernas había un cartucho. ¡Llevan ojos de palo, niña! Corría muy a gusto porque ya nada esconde. Le hicieron radiografía porque creían que era un hombre. En la placa observaron dos huevos gordos como gallina. Pero ella ha dicho que no, que lo de ser hombre es una pampina. Y que corren muy a gusto porque los huevos son bolasinas. Soy la niñera que quieren todos los padres. Aquí he llegado para echaros un buen cable. Os voy a dar consejos y no os engaño. Lo peor, lo peor de los niñas son los primeros, son los primeros cuarenta años. ¡Después son más tranquilos! ¡Después son más tranquilos! ¡Vamos, guapa! ¡Qué guapa! ¡Soy jo! ¡Pues una portita en mi! ¡Porque se lo que va a dar cuando me está a tanto! ¡Vamos, guapa! ¡Porque me está acá! ¡Vamos, guapa! ¡Vamos, guapa! ¡Vamos, guapa! ¡Vamos! ¡Vamos, guapa! Cuando aquí llegó Tom Cruise con la Manoli me fui a su casa Porque ella vive en la calle Anza y en su barcón ves todo lo que pasa El rodaje no empezaba y me dirola Chiquilla, parece que están llamando abajo en la macetilla Baja y abre la puerta que mi marido ya habrá llenao Y cuando la abrí me encuentro un pedazo de oro negro bragao Manolito es tu marido, viene con los buenos revelaos Soy la niñera que quieren todos los padres Aquí he llegado para hallar un buen cable Os voy a dar un consejo y no hay ganas Lo veo, lo veo de los niños Son los primeros, son los primeros cuarenta años Los bulerías, una magnífica agrupación y también una extraordinaria chirigota La secta de los pelapapas, divertidísimo El año pasado fueron huele a ropero y desde luego causaron una extraordinaria impresión Que se ha repetido evidentemente también en este Carnaval 2010 Familia, así nos vamos a despedir Que tengáis un magnífico fin de semana Nosotros disfrutaremos de las coplas en el Gran Teatro Fallas Y el lunes en Mira la Vida a las once de la mañana Y a esta hora a partir de la una de la tarde en Canal Sur Televisión Más coplas del Carnaval de Cádiz Cádiz ¡Hasta luego! Yo tengo la azúcar alta, me ha dado un infarto Tengo arborrana, un marcapaso Tengo problemas con el riñón y el colesterol Me he partido la cadera y el día cuatro me opero Quitando esas copas finas, la verdad que no soy puntero